Sí, con mucho compromiso, con mucha humildad, militando estos últimos meses para hacer las cosas con los comodenses. Usted ahora ya ha recibido todo esto ya oficialmente, ya no tiene ninguna duda para terminar. ¿Cómo usted ha analizado, ha visto el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones que hasta la fecha, pues hasta el día de hoy, creo que les ha tenido, pues? Me reservaré en Bogotá, porque hemos estado y moridos diferentes. ¿Usted cómo va el tema de su equipo de trabajo, con tanto sus funcionarios, sus gerentes, con los que van a trabajar, pues ustedes, a la suma, el gobierno nacional? Sí, estamos trabajando con el servicio. Ya venimos charlas de capacitación para controlar a los profesionales. Ya tenemos el comité de transferencia, que lo preside la vicegubernadora. Entonces, van los avances. El día martes ya va a haber instalación. ¿Cuál es su expectativa? Estamos en proceso de evaluación. ¿Cuál es su expectativa para asumir este importante cargo en la región, señor gobernador? Sí, lo máximo. Primero, recuperar la imagen de los bancos, que han estado muy malgada en los últimos años. Segundo, convocar a un solicitamiento de todos los sectores, social, civil, academia, autoridades, para hacer las cosas correctas. Y trabajo en equipo. Los cuatro años pasan rápido, pero hay que poner todo el puncho para recuperar los bancos. La mayoría concejal, ¿cómo lo va a manejar? Sabemos que no tiene usted, digamos, la mayoría, lo que se estira a contar eso, ¿no? No, no. ¿Hay consenso, hay acuerdo? Los consejeros te cumplan su trabajo. Va a ser de soporte cuando ellos, al menos, trabajen consciente con la fiscalización, en las diferentes redes, UGEL, salud, funcionarios. Para mí eso va a ser un apoyo, porque nosotros vamos a hacer la cosa transparente. Empezó usted con muchas pilas, pechando Antamina, Hidrandina. ¿Qué pasó últimamente? ¿Ha decaído o lo han ajustado con este ajuste de cuentas del Ministerio Público? ¿Qué pasó, gobernador? Mira, yo pienso que vamos despacio. Vamos despacio, teníamos la legitimidad, pero no teníamos la legalidad. Y todo lo encaminado va con el mismo ímpetu y trabajo con todas las instituciones. ¿Ahora sí se va a reunir con Antamina? ¿En Antamina, señor gobernador? No, con Antamina ya casi está zanjado. Y Antamina van a estar acá. Y Antamina está en proceso de fijar la fecha. El tema de las obras por impuesto, ¿hay muchos problemas? Sí, es complicado, pero también es un instrumento de gestión que es necesario para avanzar.